La regidora Paola Guamambela cuestionó el uso de una camioneta, que según indica la regidora, debe ser del uso exclusivo del PCA, Programa de Complementación Alimentaria, y no de toda la Gerencia de Desarrollo Social. Luego de estas declaraciones, este martes, la doctora Marlene de la Cruz, jefe del Área de Desarrollo Social, restó importancia a sus declaraciones y cuestionó la labor de la regidora, cuando fue administradora del Programa de Complementación Alimentaria. Para la gerente del Área de Desarrollo Social, es momento que la regidora Paola Guamambela explique dónde están las cocinas, platos, ollas, refrigeradores y otros enseres que la minera Antamina otorgó cuando fue administradora del Programa de Complementación Alimentaria. Debe opinar ella también todas las cosas que le dio Antamina con la camioneta, porque con la camioneta a ella le dio cantidad, no lo tengo a la mano, pero les voy a demostrar, que les dio plato, les dio olla, les dio cocina, les dio cucharones, les dio congeladoras, las congeladoras ¿Cuándo ella era administradora? Así es, al último año, las congeladoras que le entregó a zonas donde no tienen luz, y en las cuales he llegado yo con esa camioneta blanca. Y ahí está, en el informe, ¿no? Y yo no sé qué es lo que pretende con mi persona, porque yo sí estoy trabajando, verifico, monitoreo, superviso las 18 unidades orgánicas que tengo a mi cargo. Marlene de la Cruz aclaró que la camioneta no solo es de uso exclusivo del PCA, pues la repartición de alimentos se da una vez al mes, y cuando la camioneta no reparte, es usada por las demás unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial del Santa. La camioneta es para supervisar, y la camioneta se está dando el uso para supervisar, pero no se está dando un uso que no corresponde, y eso hay que temar muy en cuenta. La unidad debe estar donde se necesita, no debe estar plantada porque exclusivamente le dije, y en los días que no le toca reparto, los repartos son una vez al mes que están repartiendo. ¿Va a estar los tres carros estacionados frente al PCA? Yo creo que no. Su opinión de ella, pues, me da pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!